Bueno, vamos a adentrarnos en un territorio más metalero. Vamos a probar el Dual Distortion. Vamos a empezar con el canal saturado, con la voz Overdrive 2, para que veáis un poco el potencial que tiene sobre un sonido limpio este pedal valvular. ¡Dale caña! ¡Dale caña! Bueno, mola, ¿no? Sí, está guay. Está chulo, la verdad es que sí. Pero recordemos que son dos canales, ¿vale? Dos voces por canal. Eso quiere decir que aunque tengas un sonido base limpio, ya se ha enchufado una mesa de mezclas o un ampli, y tengas tus dos distorsiones aquí, ¿vale? O de uno o de dos, puedes usarlo como un ampli limpio, ¿de acuerdo? Ya, pruébalo. Y le doy un poco la saturación. Y le doy un poco la saturación. Este tiene más dinámica, parece. Más punch. Tiene más dinámica, tiene un poquito más de punch, ¿verdad? Y yo creo que imita un poquito también ese estilo más tipo válvula 6L6, un ampli más americano, digamos, ¿no? Y quizás este es un poquito más británico, pero bueno, de alguna manera, más rockero. Pero bueno, ambos se pueden combinar, además. Ambos se pueden usar a la vez. Y ya tendrías un amplificador de cuatro canales. Pero en cualquier caso, se puede combinar con cualquier otro amplificador de cualquier otra marca, con cualquier otro pedal de cualquier otra marca. Y como decimos, con el loop de efectos, además, lo tienes tú. Y ya tendrías un amplificador de cuatro canales.